El día de hoy en Hazlo Tú Mismo con Applejack, le haremos a mi amiga Rarity un vestidor de ensueño. En solo 73 sencillos pasos. Hola, querida. Estoy ansiosa por mi fabuloso vestidor nuevo. Perdón, prometo que ya lo diré en mi pío. ¡Comencemos! Primero, usaremos madera. Para el paso uno, voy a derribar uno de mis árboles. Es solo un pequeño pío. ¿Cuántos árboles necesitaremos? Paso ocho. Eliminar las astillas. Hay que dar a cada parte de la superficie 30 pasadas circulares con la polidora. ¿30? Querida, eso es un poco excesivo. Sí, 30. Y luego deben revisar las pasadas de esta... ¡Ay, no! ¡Perdí la cuenta! Bueno, voy a cortar otro árbol. Esto es totalmente electrizante. Paso 29. Pintar el lugar. Elegí este práctico color café. Paso 29.5. Pintar el lugar con este... morado muy brillante. Paso 42. Paso 42. Añadir tapizado a las paredes. Deben tener mucho cuidado midiendo el material dos veces. Ya que medimos cinco veces, comenzaremos a cortar las muestras. Solo hay que averiguar cuál de las 62 muestras es mejor. Ahora comienza la diversión. Ahora comienza la diversión real. Me he divertido tanto todo el tiempo. Rarity, despierta. Paso 73. La gran revelación. ¡Ah, sí! ¡Que duerman bien! A-H-X A-H-X Gracias por ver el video.